Estimados amigos, colegas, ya es diciembre y ha llegado el momento de presentar nuestra manifestación de la norma de desarrollo profesional continuo. Por tercer año consecutivo, el colegio ha mejorado su plataforma para que tú lo hagas a distancia y de manera electrónica, sin necesidad que acudas y sin necesidad que imprimas nada. Te invito a que juntos tramitemos, en este caso, mi manifestación. Bien, procederemos. Entren al link que está señalado aquí abajo. Después, ingresaremos con el usuario y la contraseña que ya tienes asignada, que es la misma clave que tienes en el portal que te proporcionó el área de afiliación. Si tienes alguna duda, puedes comunicarte al área correspondiente y ahí te ayudarán. En la ventana de inicio, muestra el saldo actual. Es importante recordar que si se cuenta con un saldo pendiente, no se podrán emitir las constancias de cumplimiento. Sin embargo, se podrá enviar la manifestación. En la ventana de acceso, se puede cambiar la contraseña de acceso a la plataforma, si así lo deseas. Luego tenemos que en mis datos, se muestran los datos generales, que solo son informativos y no pueden ser modificados. Después, en la parte de eventos, se muestran todos los eventos registrados para el cumplimiento de la norma de desarrollo profesional continuo de capacitadores autorizadas y las propias del colegio. También se pueden ingresar manualmente puntos extras que se tengan. En resumen de puntos, se muestra un resumen por especialidad, disciplina y puntos de seguridad social que hayas reunido durante el año. En caso de que tengas algún inconveniente, alguna problemática o no estés de acuerdo con el contenido de tu manifestación, en la sección de tickets, puedes levantar una solicitud de soporte y te atenderán. Finalmente, en reportes, se muestran las manifestaciones y constancias de cumplimiento de acuerdo al sector, especialidad y certificación. Deberás dar clic sobre el botón actualizar para activar las manifestaciones correspondientes. Una vez validadas sus manifestaciones con la información completa y correctamente clasificada, deberá darse clic en el checkbox de la parte inferior. Una vez activado el checkbox, se generarán de manera automática las constancias de cumplimiento. Bastará con que las descargues en archivos digitales y después las podrás imprimir. Muy bien, pues me acompañaron en este procedimiento. Ya generé mis constancias, ya mandé a la impresión y bueno, aquí las tengo. Como ustedes pueden ver, el trámite es muy sencillo. Nos ayuda mucho a lograr con este cumplimiento. Nos da oportunidad de no salir de casa, ¿verdad? Y evidentemente cualquier duda o inquietud que tengan, el colegio está dispuesto a atenderles, a ayudarles para que logren obtener sus constancias. Muchas gracias. Los invito a que ya desde ahora inician su trámite y lo hagan a la brevedad posible. Un gusto saludarlos. 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 Gracias.